Rodolfo Willy Pregliasco es físico forense y visitó misiones recientemente en el marco de las giras organizadas por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia en relación al documental Maelstrom 2001 dirigido por Juan Polio. En este documental Pregliasco cuenta parte del trabajo que ayudó a esclarecer los cinco asesinatos cometidos por la Policía Federal en la Provincia de Buenos Aires durante las protestas sociales de diciembre de 2001. Como forense siempre se entiende el tema de los muertos o cosas de los cadáveres y en realidad no es así. Forense es todo lo que se refiere al foro judicial, es todo el aporte que se puede hacer al foro judicial. Entonces no es patrimonio de los médicos solamente, sino que hay muchas disciplinas que contribuyen a la discusión forense. Y en este caso lo que nosotros descubrimos, porque fue una sorpresa aún para nosotros, es que los métodos de la física y la forma de investigación de la física tenían algo que decir en las causas judiciales para hacer un aporte, para esclarecer algunas discusiones. Al principio fue un aporte en mecánica porque hicimos mucha reconstrucción de accidentes viales, fue donde nos pogeamos en cómo se hace esta comunicación con el sistema judicial. Después hicimos la pericia de Teresa Rodríguez, donde usamos mucha acústica y desarrollamos una técnica nueva para ubicar el origen de los disparos. Después requerimos herramientas estadísticas y aprendimos estadística. Y un poco a través del tiempo, resulta que como los principales proveedores de pericias en la Argentina son las fuerzas de seguridad, empezamos a trabajar en causas donde las fuerzas de seguridad no podían actuar porque estaban involucradas. Entonces nos convertimos, sin quererlo, en especialistas de violencia institucional y así fue que actuamos en la reconstrucción de muchas manifestaciones en espacios públicos. Con el tiempo me voy dando cuenta que lo importante, o nuestra contribución, se basa más en la metodología para organizar la información. Usar las categorías de ubicar las cosas en espacio, en tiempo, ordenarlas, secuenciarlas y hacerlo usando un método preciso, exhaustivo, sabiendo programar. Digamos, son esas habilidades profesionales, son tics profesionales más que capítulos del libro de las disciplinas que uno aprendió. Usos y costumbres de trabajar tantas horas en los temas, uno va adquiriendo metodologías. Así es que, por ejemplo, la ecolocación de disparos, o sea, localizar disparos a través de sonido en Teresa Rodríguez nos llevó un año que desarrollamos las técnicas. La misma técnica fue usada en Costec y Santillán y se hizo en un mes y medio. La organización de evidencia gráfica empezamos trabajando con miles de fotos en una represión que hubo en Bariloche y cuando llega la causa del 2001, que tiene cientos de videos, podemos hacerlo gracias a que habíamos desarrollado programas para organizar grandes volúmenes de información audiovisual. La herramienta fundamental es desarrollar una sintaxis para anotar espacio y tiempo de cada toma. En el caso de Plaza de Mayo del 2001, el gran problema era que todo estaba registrado en VHS y los cassettes de VHS no tienen ningún registro horario ni metadatos que te permitan ubicar... Lo único que uno sabe es que una toma sigue a la otra, pero no sabes cuánto tiempo está la cámara apagada en el medio. Entonces hay que ubicar en tiempo cada una de las tomas. Cada una de las tomas es un objeto a sincronizar diferente. En muchos casos aparecía la hora porque está sobre inscripta, porque fue emitida al aire, pero los crudos que tenían los camarógrafos no tenían esa información. Y ahí uno va usando los relojes que aparecen en cámara, las sombras en el piso, y usás postes, barandas como relojes astronómicos, o organizás secuencias de cosas. Si hay una vidriera que está entera en una toma y está rota en otra, bueno, una es después de la otra. Y todas esas relaciones que uno puede establecer entre pedacitos de información, si uno las junta y las analiza, que no se puede hacer a mano, hay que meterlo en un programa. Entonces esas relaciones, uno pone cientos de relaciones, al final se terminan sincronizando algunas tomas más del material. Y una vez que está todo eso hecho, lo que hacemos es lo incorporamos en un programa para visualizar todo, para visualizar la simultaneidad. Hicimos un programa que lo llamamos el panóptico, porque te permite pararte y observar la ciudad de Buenos Aires en ese día, el 20 de diciembre del 2001, y en cada intervalo de tiempo ver qué pedazos de material hay audiovisual, en qué zona están, y aparece todo en distintas pantallitas, y me los va mostrando, que la novedad es que yo sé a qué hora es cada uno de ellos. Incluso se ven en algunos casos el mismo hecho enfocado desde ángulos diferentes. Eso me permite construir una narrativa del día, poder contar el día. Porque una cosa es documentar la violencia del día, y otra cosa es hacer una narrativa. Es decir, de dónde salieron los policías, qué cuerpos había, cómo se desplazaron, cuántos eran, quiénes tenían armas, cómo estaban vestidos, qué hizo cada uno, documentar cada una de las detenciones, a dónde se llevaba cada persona, a qué hora fue. Y eso te permite construir una narrativa del día, que después los abogados, con otra información que tienen, porque fue un día muy especial, fue un día donde renuncia de la Rúa, pero en esa renuncia hay todo un cambio de mandos de directivas, y de cambios de actitudes. Entonces van mutando las responsabilidades y los criterios con los cuales se mueve la policía. Entonces, toda esa información yo no la tenía, yo solo veía la calle, documentaba lo que se había en la calle, y los abogados fueron relacionando eso con las órdenes que había, las llamadas telefónicas entre el ministro del Interior, el jefe de la Policía Federal. Y esa reconstrucción, junto con ese relato y con los testimonios, permitió de alguna manera llegar a un veredicto de responsabilidad con el jefe de la Policía Federal y con el Secretario de Seguridad de la Nación. Entonces, es el primer juicio en Latinoamérica en el que se enjuicia a las responsabilidades políticas de un operativo policial, y no solo a los autores materiales. Gracias por ver el video.